A los compañeros que vienen en la marcha, háganos el favor de seguir avanzando y rodear la carta. A todos los compañeros que vienen marchando, sigan derecho a separación nacional y démosle la vuelta a la carta, por favor. Ahí está, Martín. ¡Martín! ¡Qué pasa! ¡Tu gente no se canta! ¡Martín! ¡Qué pasa! ¡Tu gente no se canta! ¡Toro! 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 ¡Toro Martín! ¡Gracias! ¡Los tuvimos! ¡Vamos a pedirle a Ana Navarra, compañeros de neutral, a la gente de la dirección del sindicato! ¡A la pura dirección del sindicato, compañeros! ¡Los de la prensa no dejan de nada! ¡Los de la prensa! ¡Los de la prensa! ¡También queremos tomar nosotros! ¡Construirlo a internet! ¡Todo el campamento donde va a estar instalado el sindicato mexicano de electricistas! ¡Duro Martín! ¡Aquí se ve la fuerza del ESME! ¡Aquí se ve la fuerza del ESME! ¡Aquí se ve la fuerza del ESME! ¡El pueblo callado! ¡Nomás te lo escuchamos! ¡El pueblo callado! ¡JAMÁS te lo escuchamos! ¡El pueblo callado! ¡JAMÁS te lo escuchamos! ¡Aquí se ve la fuerza del ESME! ¡Aquí se ve la fuerza del ESME! ¡Muchos aplausos! ¡Bravo! ¡Duro! 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 ¡Un aplausos! ¡Esta! ¡El compañero acompañado, Juan Miguel Esteba! ¡Bravo! 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 ¡Estos son huevos! ¡Bravo! 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 ¡Eso! ¡A ver si así bajas de peso, Fernando! ¡Bravo! 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 Bien, compañeros, estamos aquí presentes ante esta posición incongruente del gobierno federal donde nos han llamado de todos, que los energizistas somos subversivos. Pues aquí hay una muestra madre que estamos agotando todas las instituciones y todas las vías pacíficas para poder tener una solución a través del diálogo, una solución pacífica. Estamos muy a tiempo de rescatar la credibilidad en la Suprema Corte de Justicia. Y hoy a través de este acto, totalmente pacífico, que no vayan a decir ahora los medios de comunicación que también estamos alterando el orden público con esta medida. sería una incongruencia y una atrocidad a los movimientos pacífico-sociales. Llega llegando el contingente del significado mexicano electricista. que estamos sentiendo lucha con mucha dignidad para aguantar las conquistas que nos dieron nuestros asesores, compañeras y compañeros. ¡Bravo! 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 El transporte va a estar en Tierra de Themen! Amén nos han dicho improductivos. Esto está en Aguantara. Yo también queremos decirles a los niños de comunicación, a los usuarios que van pasando, que la ciudad de México que está colapsando. Esas vías, esas ruedas de corriente de electricidad que durante más de 100 años habían transcurrido de manera normal, hoy se dan cuenta que prácticamente se están corrompiendo. Hoy, de tanto poderlumbre que hay, por aquellos que quieren, a través de su mano de obra, una mano de obra que desconocen, volver a echar a andar el pulvizo, el pulvizo de energía eléctrica. No van a joder porque no conocen, porque son más de 100 años de generaciones que nos hemos pasado el conocimiento de esta red pública de energía eléctrica. Por eso les demostramos que están equivocados cuando decían que éramos improductivos. Hoy horas y horas, y no pueden arreglar el pulvizo. Y con luz y fuerza del centro, no teníamos ese problema, porque había una mano de obra altamente calificada de hombres y mujeres electrifistas, compañeras y compañeros. ¡Claro! ¡Échale, Fernando! ¡Claro, compañero! Está con nosotros una compañera del Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores de la Salud. Está su Secretario General Nacional, el doctor Antonio Sánchez Larrega. Le agradecemos su presencia. ¡Bravos! ¡Bravos! ¡Ese apoyo sí se ve! 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 ¡Vamos, tranquilo, Martín! Se recuerda también, compañero, el ingeniero Cayetano Cabrera Esteba, es el profesor del departamento del ICA, que ha pedido permiso en el Politécnico Nacional para estar aquí, está, 30 horas de servicio en esta zona de extensión. Nosotros queremos que nos desvuelva nuestro trabajo y de ahí no nos vamos a mover. Nos hemos mantenido resistencia a cerrar más de atrás, soqueando todos los contactos sin perder el rumbo de lo que nos damos. A seis meses de resistencia, nuestro movimiento entra en una etapa de su desarrón. Hoy se deslumbra la posibilidad de una caída a partir del resultado de nuestras acciones, contra viento y marea de conflictos. La intervención, la intervención de la Suprema Corte.